¡Vamos! ¡Vamos! Y llegó el amor, como un huracán, avanzando junto con su paso, que llegó en el simple caso. Y llegó el amor, hasta aquí estás tú, y no te vas a tocar de mi lado, porque en mi vida soy enamorado. A ver, ahora, olvidémonos de qué público podemos llegar a ver, que seamos uno solo, la gente de Helio, todo el mundo, el corte de la marca y el color, y el ganoso ya. Y llegó el amor, hasta aquí estás tú, y no te vas a tocar de mi lado, que llegó el amor, como un huracán, avanzando junto con su paso, que llegó en el simple caso. Y llegó el amor, hasta aquí estás tú, no te vas a tocar de mi lado, porque en mi vida estoy enamorado. Y llegó el amor, hasta aquí estás tú. Y llegó el amor. ¡Gracias! 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 ¡Como no! ¡Gracias! Antes, quiero agradecerme Antes de retirarnos Los chicos seguramente van a lanzar el campamento Y yo Voy a confiar con lo que prometí Sé que el amigo está laburando Y lo vamos a hacer ¿Vale? ¿Sí? Y todos aquellos Todos aquellos que se quieran Mientras Mientras Podamos Organizarlos Mejor Porque gracias a Dios Nos esperan en otro lugar Y la noche verdaderamente Gracias A quien nos diga y nos ilumina Pero esta noche es larga Así que antes Antes de despedirnos Quiero agradecerles a todos A todos por su buena onda Por su comprensión Por las ganas de darnos esta oportunidad De cantar juntos De pasarla bien Y de todas esas cosas bien Hoy no estoy solo Hoy estoy con un gran Un viejo amigo Un viejo amigo Gracias Un gran colega Un viejo compañero Y compadre Gabriel Muchas gracias Ha conocido como Gaby de Montana En la percusión Fuerte el aplauso Para César En el ruido El más chiquito De la banda Cono En la guitarra Fuerte el aplauso Para Nico En el ruido En el ruido En el ruido En el ruido Fuerte el aplauso Para Carlitos Y en los teclados Y amigo ¿Verdad? ¿Verdad? Fuerte el aplauso Para Mario Martínez Ahora sí Gracias mi gente Como digo siempre Que el más grande Me lo cilomine Gracias Gracias ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!